Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos dentro de lo que son esta serie de videos que pues les hemos venido compartiendo a lo largo ya de un par de semanas, en donde por supuesto en esta ocasión los invito a que nos acompañen porque pues tenemos precisamente a otro personaje más dentro de lo que es la Sierra Nevada, en donde pues van a poder conocer un poco más de su trabajo, de lo que realiza, para que pues posteriormente si tienen la oportunidad, pues asistan, lleguen y pues adquieran parte de lo que es su trabajo. Iniciamos esto que es personajes de la Sierra Nevada. Pues iniciamos de lleno con este video, en el cual pues ahora nos encontramos con el señor Antonio Clapanco, nuevamente dentro de lo que es pues aquí en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en donde pues de antemano le agradezco el que nos pues haya dado este pequeño espacio para pues poder conocer un poquito más de lo que realiza, de lo que elabora y en el cual pues bueno, para iniciar este video pues quisiéramos que nos comentara pues parte de lo que ha sido su historia prácticamente, cómo fue que inició, pues le gustó realizar o integrarse dentro de lo que es este trabajo desde muy temprana edad, es algo de lo que vendrían realizando a lo mejor tal vez de familia, cómo fue ahí ese aspecto, cuéntenos un poquito. Bueno, ante todo, buenas tardes, mi nombre es Antonio Clapanco Sánchez y somos de aquí de San Nicolás de los Ranchos. Bueno, yo empecé a la edad de más o menos 12 años, que este, pues anteriormente pues era siempre así que desde pequeño lo inculcaban a uno a trabajar este, aprender, esta con la artesanía de piedra. Pues yo ya vengo de generación, mis padres, bueno mi papá, mis abuelos, tanto materno y paterno, pues también fueron también artesanos, también trabajaban la piedra, entonces ya traemos un buen tiempo ya de historia, entonces empezamos desde cuando éramos, ahora sí que niños, a trabajar con el tejolote, que las piedras pequeñas, ahora sí que con eso empezábamos a aprender más que nada, a trabajar ya piezas pequeñas y poco a poco ya empezamos a, después a trabajar ya un poco de piedras más, más grandes conforme a, íbamos uno aprendiendo, el molcajete, el metate, que era la base principal, que era lo que se vendía anteriormente un poco más, pero ya últimamente, pues nosotros nos dedicamos a hacer el, pues varias, varias piezas, no nada más el metate y molcajete, el meclapil, piedras, algunas figuras pequeñas, y hasta el molcajete que se ha hecho, este, el molcajete gigante, que después de en el, en el 2009, que se realizó por primera vez aquí en San Nicolás de los Ranchos, ese molcajete, pues yo lo inicié con eso, entonces ya tiene también una historia que, ah, últimamente pues también ya hay otras gentes que lo han hecho, pero en el 2009 fue el primero que se había hecho, el, por acá en esta región, muy bien, el molcajete gigante. Ok, entonces pues prácticamente cuántos años, pues ya está, ha venido trabajando, pues todo este material, y pues hasta ahorita que nos comenta, prácticamente hasta la fecha, en cuestión de lo que es la, el material, en donde lo consiguen, siempre ha sido, digamos, el mismo lugar, en donde se ha conseguido, y qué, qué trabajos, qué otros trabajos, pues ahorita, son los que realiza, pues actualmente. Pues, nosotros siempre hemos ido a traer, bueno, anteriormente, primero, sí, como también no, no podía, este, hacer, y acortar la piedra al cerro, pues también nada más las conseguía, me las vendían, pero ya después, pues aprendí también, y nosotros vamos a, íbamos a traerlo, en el paraje de, que le llaman El Pozo, o que son los linderos de entre San Nicolás y San Baltasar, este, aclíme yaya. Sí. Por allá son los parajes que íbamos, bueno, hasta ahora seguimos, hasta ahora seguimos yendo, que por ahí nos cambiamos un poco, sí, sí, sí. Pero, este, es hasta allá donde hemos ido a traer la piedra, nosotros mismos los vamos a cortar, y ya lo traemos y ya se les da un poco de figura, de forma, desde allá del cerro, para que no traer tanto desperdicio. Ajá. Y en cuanto a figuras, pues, figuras, este, realmente no me dedico, solo hago el más, más el molcajete, el metate, pero desde la pieza más pequeñita, hasta la pieza más gigante, que ha sido de un metro, tanto en el metate o el molcajete. Muy bien. Y, pues, esa es nuestra, principal, nuestra base de, bueno, nuestra fuente de empleo, que ha sido la piedra, la piedra, este, volcánica, que nosotros la trabajamos. Muy bien. Digamos que prácticamente, pues, realiza piezas meramente tradicionales, y que, pues, desde años anteriores, con los abuelitos, los papás, pues, se venían, este, utilizando para, para la cocina, ¿no? Sí, exactamente, pues, como le digo, nosotros empezamos desde los, más o menos, 10, 12 años, que todos antes, si los, nos ponían a, a trabajar, y, este, que aprendiéramos a este oficio, pero, pues, poco a poco nos fue gustando más, y, pues, ahora, pues, le digo, hacemos de diferentes, diferentes piezas y tamaños, desde el más pequeñito hasta el más gigante, pero, siempre, este, teniendo en cuenta la calidad que, que nos inculcaron, y que es propio de aquí, de San Nicolás de los Ranchos. Muy bien. En el aspecto de, como comentaba, los diferentes tamaños, hay, este, bueno, a ver si nos podría comentar, compartir un poco, pues, acerca de, más o menos, cuáles son los costos, y, por supuesto, también mencionaba hace un momento que, pues, fue partícipe de uno de los molcajetes más grandes de, de lo que es el, el municipio, si no es que de todo el estado, o de algunos otros estados también, ha habido, pues, digamos, alguna otra, pues, acercamiento para, pues, poder realizar, digamos, alguna otra pieza similar de, de tamaño, para lo que es, pues, también la, la promoción de, de aquí mismo, del municipio. Bueno, pues, últimamente, no, bueno, no, 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 este, no nos han pedido aquí en el municipio. Hace un año, hice un metate también gigante, y se lo llevaron para Tochimilco, y tiene unos tres meses, cuatro meses, que hice un metate, un molcajete también gigante, pero se lo llevaron para Jicotepec. Es así, este, por acá en el municipio no, no se han quedado. Sí. También para Puebla, también, este, he elaborado otros, pero sí, nosotros, le digo, desde el 2009, empezamos con eso de los molcajetes gigantes, que anteriormente, como le vuelvo a repetir, no, no se había hecho por acá en esta región. Nosotros fuimos los que iniciamos con eso del molcajete gigante. En esa ocasión del 2009, se tomó como referencia del molcajete más grande del mundo. Muy bien. Y que, pues, básicamente, dentro de lo que ha sido la feria, o el festival del Chile Nogada, pues, ha sido un atractivo bastante para, pues, toda la gente, los visitantes que han llegado, pues, a este festival y en el cual, pues, me imagino también, pues, usted tiene participación de hace años, hasta la fecha, en donde, pues, prácticamente aquellas personas que se llegaran a interesar por alguna pieza, como comentaba, ¿no?, que en algunos otros municipios ha tenido esa oportunidad de trabajar, de elaborar para que se lleven ese tipo de piezas, pues, igual, aquí, dentro de este festival, en este año, ¿en qué lugar, más o menos, podrían, pues, llegar a visitarlo para, o contactarlo para, pues, llegar a adquirir alguna pieza de las que trabaja? Bueno, este, nosotros nos encontramos aquí en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en la calle es, este, Vicente Guerrero, 310, y el número es 2272-05-467, ese es el número, estamos a su disposición cuando gusten venir a, requieran de alguna pieza que necesiten, tanto en molcajete, metate, sea pequeño, sea de la medida que ustedes gusten. Sí, estamos aquí. Muy bien, gracias. Y dentro de lo que es la feria, el festival, los fines de semana exclusivamente, sábados y domingos, ¿en qué horarios ya lo pueden encontrar ahí? Bueno, estamos aquí ahorita en esta feria de los Chiles en Hogada, los sábados y domingos, ahorita este, todo el mes de agosto, a partir de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, entonces, así es que, vamos a estar por allá participando también y pues los esperamos con los brazos abiertos para aquí en esta feria del Chiles en Hogada. Ok, muy bien, pues ya ahí tienen la información y por supuesto, también dentro de lo que es prácticamente su taller, en donde este, pues en cualquier, digamos, fecha lo pueden venir a visitar también. Bueno, aquí en el taller, prácticamente estamos todos los días y pues desde la mañana hasta la tarde estamos aquí trabajando y pues para cuando gusten, pues estamos aquí en el taller, como referencia está aquí a un lado el Kinder Federal de aquí de San Nicolás de los Ranchos. Muy bien, pues ahí tienen la información para que, pues ya sea que lo visiten directamente dentro de lo que es su taller aquí en la cabecera municipal en San Nicolás de los Ranchos o los fines de semana de lo que es ahorita el Festival del Chile en Hogada que se encuentra en los campos del Ciprés para que pues también ahí puedan pues acudir y sobre todo pues ver parte de lo que son los trabajos que realizan y adquieran parte de algunas de estas piezas y por supuesto pues disfruten de lo que es el platillo de temporada en donde pues ahí estarán también aprovechando para disfrutar algunas otras actividades artísticas y culturales que por supuesto aquí dentro de este espacio pues igual iremos pues tocando en algún momento para que conozcan pues de todo pues de lo que ofrece esta zona de la Sierra Nevada que bueno pues ya lo escuchaban hace un momento al señor Antonio hay pues piezas que se han ido a algunos otros municipios como Tochimilco entre algunos otros que pues precisamente pues también son parte de la Sierra Nevada nosotros les agradecemos igualmente le agradecemos el espacio nuevamente para pues poder llevar un poquito más de la información acerca de lo que realiza del trabajo para este pues aquellos que nos siguen a través de redes sociales principalmente en Garco Producciones a quienes pues los invitamos a que sigan cada una de las emisiones que estaremos pues llevándoles próximamente con esto que hemos llamado pues los personajes de la Sierra Nevada muchas gracias a todos los invitamos a que sigan Garco Producciones a que sigan a que sigan